Bienvenidos a otro video más a nuestro canal Ahí viene la famosísima Adriana Grande Ahí viene, oyele Soy Adriana Grande dice ¿Quién es Adriana Grande? Buenas ¿Quién es Adriana Grande? Adriana Grande ¿Por qué no vino el imotino ahora Adriana Grande? Y para mi 15 años voy a pasar con lente Bueno, ahora Esperen, se lo voy a presentar a tu megaliba Le presenté a tu cabeza el huevo de gato Bueno Miren mi gente, este hoy Mi gente, pues hoy nos encontramos aquí en Aldea Xuchitán Estamos aquí frente al salón Salón para eventos dice Guaye o Guaye Dice salento para Guaye Es que se está de este lado Ahí está, miren ese es el número mi gente Donde tiene el whatsapp es el directo Y donde tiene el teléfono así en negro Es el que le pueden llevar por saldo Entonces le comentaba De que cualquier evento Eli, por favor Gracias Mucha Ya Le comento que al ratito le vamos a grabar adentro porque Venga para acá Porque hay una actividad como este Es un salón bien Hijo venga Este es un salón bien lindo Y está recién hecho Es un salón nuevo Entonces él este Posiblemente los 15 de la Melisa se le van a celebrar aquí Ajá Este Y pues es un lugar con amplio parqueo Si se pueden dar cuenta Es para 50 carros creo ¿Verdad hija dijo? Le dijo No yo no me puse Ah, es para 50 carros Y este Pero de entradero hasta allá Entrada No es que él está haciendo un miradoso Vamos a ir en señales Y es que mire que lindo está ahorita Y para el último vamos a dejarlo del salón adentro Y ahí vamos a ver Ahorita que ya se fue el sol Para que el mundo se esté contando Él nos comentaba que aquí hay cuando Porque se mira como nublado Pero hay un atardecer Y es que ahorita Hay que aprovechar ahorita que se fue el sol Porque Ahorita que venga el sol Ya nos vamos a querer entrar para adentro ¿Se ve chiquito en el viernes? No 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 Se mira chiquito de allá va Se mira chiquito de allá Se ve chiquito ¿En el viernes? Tal vez bien calidad Porque va a estar verde todo Ay que aquí no he terminado todavía ¿Bien cabe mi vestido aquí? Ay no No cabe No cabe el vestido muy chiquito Guau Vea mi gente La vista que está para la montaña del volcán Sushitán Disculpen Este video es como algo serio Pero también al mismo tiempo Con estas niñas no puedo ver Es que uno da su publicidad como no es Nuestro canal no es por más Después de grabar Vamos a probar dejar caer el teléfono Ay si en la puntita ahí Agárrala Bueno entonces Bueno entonces Como les decimos ¿Verdad Yesli? Que es un salón bien bonito ¿Va? Y ajá Y hace poco lo hicieron Por eso es que hasta O sea Tiene como A pedido que tiene un año de verlo hecho Pero es poquito Y les comentamos que el dueño de este bello salón es el doctor Este bello salón es del doctor Walter ¿Verdad? Ya saben quién es el doctor Para los que dirán quién es el doctor Es el doctor que le han regalado la medicina de Ñacata De lo que hemos hablado en los videos anteriores Cuando hemos ido al doctor El doctor de Orcones También hay otro salón que se llama el doctor Sidney Pues sí entonces Les queremos hacer la invitación ¿Verdad? A algún padre de familia que quiera celebrarle Una fiesta a su hija Que sean de acá De los lugares cerca ¿Verdad? Porque ahí dice Pues sí Alguien que quiera celebrar una boda Unos 15 años O sea todo lo que sea que quieran hacerlo grande Toda celebración que sea grande Sí Ese salón tiene la capacidad para 600 personas Porque él me comentaba de que ahorita En este mes O en estos meses que vienen algo así Tienen una actividad de unos 15 años de Suchitán Y dice que tienen la capacidad Quizás tiene capacidad para más Pero la quinceañera va a invitar 600 personas Me imagino Es que ya le vamos a grabar por dentro Yo solo soy invitado Entonces le vamos a grabar Allá viene Yo le iba a decir Que esto tiene segundo nivel Mire Abajo está la cocina Ya vio Yo decía que allá era para verse la comida Pueden creer que en las calles Y acá sí Y la gente Y la gente pidiendo Pues sí Entonces ahí van a estar quedando los números Para Él en ningún momento nos pidió a nosotros O sea Así nos dijo ¿Verdad? Pero nosotros nos ofrecimos a hacerle publicidad Porque él ha sido una buena persona con nosotras Este No cualquier persona es así Y está barato ¿No salen a ver nuestros fans? Yo hablé con él ¿Verdad? De que Tal vez Primero Dios Señor nos da la oportunidad Melissa Pues ahí Se le van a hacer sus 15 años Yo convive Y todo Aquí Miren bien No te vas a ver en la oscuridad De la sombra de atrás Tenemos fans Me siento Es que La chan La voy a bajar Ariana Grande Mira Es que A vos te voy a bajar yo Porque Lo estoy rodando Este mirador Como dice él Este mirador Tenemos la vista como para monjas Alapa Ay Pero eso es allá abajo Ay Ya vi México Ahí están los retúneos Miren pues Entonces Este mirador Como dice él Creo que aún no está terminado Porque me imagino Que lo va a pintar Y la chan Y las grasas Ay Le va a poner techo Como le va a poner Ah si Tal vez le va a poner techo Pero si Como me dice él Viera que bello Cuando están los atardeceres Y aquí puede poner sillas Uno para sentar Si O tirar un poncho En el almohadro ¿Qué voy a decir yo? Hacer mi devocional De Dios Si porque Él dijo que la entrada Para nosotros Era gratis No Él dijo que podíamos Venir a grabar Cuando no lo quisiera Ojalá que para mi 15 Llamando solo Me vengo ahí Y me pongo a comer Bueno mi gente Vamos a seguir Al rato Yo creo que ya salieron Los que estaban ensayando Si Ay huevito cuidado No te digan los canines Por lo visto Si está en construcción todavía Miren porque ahí están Las tablas Y no se las roban No usted Bueno entonces Mi gente Ya entramos Como pueden ver Este es el salón Por dentro Se oye eco Miren La que felicidad ¿Verdad? ¿Verdad? Kaylee Que ustedes no van a bailar Mal ni nada Este Pues miren La verdad que es una belleza De salón ¿Quién no se va a sentir Orgullosa De celebrar Sus 15 años? Él cuenta Con el servicio De música Tiene también Lo de que es Inmobiliario ¿Verdad Melissa? Ajá Sillas, mesas Todo eso Aquí está la salida De emergencia Ya son Son baños Son baños Miratela Ay Ay ¿Quién es el espejo? Yo les estaba diciendo La verdad que cuenta Con sonido Que no dice Eso lo hice afuera Porque aquí está feo Solo enseñamos Miren Pues los baños Son estos Miren Son bien elegantes Bien bonitos No, los de Las mujeres Son allá No, los de Damas están allá 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 está la cocina Allá está La cocina Este es de Dama Es igual Pero es de Dama Aquí tiene Mesas Tiene Tiene Sillas Tiene Todo Aquí Y eso Es lo bonito ¿Saben qué Pasa aquí? Ay Que cuando Uno también Va a hacer una fiesta Hay que venir Así a Fogar Y no es Cosa fácil ¿Te imaginas La fiesta Hay aquí Bien bonito Miren Los candeladros Miren ¿Qué ve? ¿Qué ve? Fíjate entonces Si a alguien le interesa ¿Verdad? Como le decimos Ahí está una alfombra Creo que esa la tiran Vendrá para acá Si uno la quiere Y también Él comentaba que el sonido Es un sonido Pero Entonces ya solo se le dice a él Ahora si uno no quisiera Pero yo pienso que todo se incluye Buscando por otro lado No En primer lugar Como decimos Aquí le vamos a hacer La suficiencia La suficiencia Que el señor no ha venido Mirá la que Está cantando Dale 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 El huevito Está haciendo su show Kaylee Kaylee Porque cosa fácil No es Está tremendo Una casita Ajá Ajá Y es bonito Porque todo se puede Ordenar Sí Ajá Ya está No lo habían visto Ya me voy Y aquí se ponen los platos Para ir a la mano Ah sí Porque uno camina por ahí Mire Pues sí Usted le pone la tela Que usted quiere encima Porque si él se lo pone Bueno se lo Yo lo miraba así Bien lindo Y yo que así Lo querían No Pero no hay que hacer sillón Pues sí Porque uno Porque uno busca una tela Bonita Solo para eso Comprar una tela grande No tendría que traer el sillón Y eso casi cuesta Porque la quinceañera Tiene que estar sentada Sí Si no una Sí A todos modos Bueno como le decimos Pero no me dije Un banco Esta promoción O esta Publicidad 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 es como para los lugares cercanos Y también para los lejos Porque hay lugares lejísimos Y no van a venir a ser Vanos 15 años aquí Entonces todos los lugares Que alrededor Que quieran hacer una fiesta Se comunican a los números Que les vamos a dejar Que ya dejo Oye mi amor Ahí yo se los puse mi gente Aquí adentro se ve un poquito raro Aquí ya se ve bien Aquí ya Es que como no hay luz Sí Entonces de aquí afuera se retira Ya salimos hasta la calle Miren pues Para más claros Está viniendo de la cuesta El Guayabo Y de aquí De allá De la cuesta El Guayabo Y de allá para acá Y de aquí para allá De Gatocha Ajá Y Suchitán Se acuerda que arriba Estábamos cuando mirábamos para acá Que decíamos Que este era Que el cuesta Y era el salón Y para las preguntas Que tengan Pues este salón Está ubicado Como les decimos En el principio En la entradita Ajá Acabal de la entrada Y en la salida Viniendo de Gatocha Ajá Es lo último Que se mira De afuera No lo hemos enfocado Así se ve de afuera Yo te aviso Si viene acá Ahí viene una Y en el carro Es un trato Miren que bonito se ve De nuevo 13 Despídanse Despídanse Muchas gracias Por ver este video Espero que les guste Y a la próxima Esperamos que les tomen en cuenta Si quieren venir aquí Pues pueden marcar el número O pueden preguntar por el canal también Ahí se les hará más informado Y en su próximo El Ariana Grande Aplausos Cuidado Ya Vale Adiós Para cagar en los números Ahí lo vamos a poner otra vez Para que puedan Llamar ahí A esos números Y tienen pues En bien hacer la fiesta De sus hijos De sus hijas Aquí O su boda O su boda Cumpleaños O su baby shower Reuniones Reuniones Todo Porque como ya La graduación Ajá O su boda O su boda Umi O su boda